Hola, es Rizito Style de nuevo y hoy les voy a estar mostrando unas compritas que hice, ¿verdad? Algunos accesorios y algunos productos que yo suelo utilizar, ¿verdad? Y pues se los quiero mostrar, ¿verdad? Para que sepan Y como primer producto, pues yo fui a Econo Y encontré, ¿verdad? Este producto estaba a un dólar Es del Jelly Stream, yo uso Jelly Stream Pero este Jelly dice que es para ellas, ¿verdad? Para nosotras Dice que es Lady y que es para ellas Y como que tiene un nivel de fijación fuerte, no tiene alcohol Y dice que tiene sábila y queradina y que cuida Y que el Jelly es como que más para, ¿verdad? Para la chica, para el cabello, ¿verdad? Porque si lo traemos suelto y dice que es una nueva fórmula Y pues lo quiero probar y estaba en especial Estaba en especial y este es el Jelly Y es así, color violetita Oh Dios, lo apreté y salió para arriba Y tiene un olor como a perfumito bien rico, bien rico Así que lo voy a estar probando y después le voy a dejar saber Luego, en Pueblo, ¿verdad? Yo aquí En Pueblo estaba esto Que es para cuando uno se moja el cabello Por ejemplo, cuando las chicas hacen co-wash Que es como que el cabello, ¿verdad? Lo traen rizo Pero en vez de lavárselo Lo que hacen es que se echan agua No sé si se escucha, no tiene nada Se echan agua Y Se vuelven a echar cremita Y eso para hidratar el pelo, ¿verdad? Y no se lo lavan Eso es una manera de hacerlo para el cabello rizo Y esta es de la marca Trends Y esto fue en Pueblo No sé si se enfoca Y también De esa misma marca Esto costó un peso en Pueblo Miren qué lindo Creo que en Sally no sé cuánto cuestan Pero en Pueblo costó un dólar Y miren Esta marca Lo voy a poner aquí Y pues me las traje Miren qué bonitas están Son de estas gomitas que tú solamente Te das una vueltitilla Y como que te ayudan al cuidado del cabello Todavía no he utilizado Si llegué a comprar unos paquetitos Pero todavía no las he utilizado Y las quiero probar Están bien cute Miren qué bonitos los colores Este es un color Peach Pero se ve como orange Pero en realidad es un color Como peach Pero se ve así Pero es como neón Se ve bonito Seguimos Lo próximo es Que yo fui A Capri Y está esta esponja Costó 2.29 Y pues me Estuvo curiosa esta esponja A verla Vamos a abrirla De la marca The Cream Hipoallergenic 100% Medical Medical Dame sacarle el ticket Medical Great Silicon Aquí lo dice 100% Medical Great Silicon Es que no enfoca bien Ahí Great Silicon Déjame a ver si se lo puedo pegar Por atrás Más o menos No se ve casi Por la luz Pero eso no es nada Seguimos Y yo la voy a abrir Para ver cómo es Es rosita Se siente como Estos productos Squishy Miren Oh my god Y se siente bien Es como una gomita Literal Miren Tiene un olor Como a gomita Pero no tan fuerte Dice Precision Silicon Blending Sponge Dice que Aplica Pero que no Asolve El producto Aquí lo dice Ay Si enfoca Que no Asolve El producto Y pues La vamos A estar probando La vamos A estar probando Verdad Porque Yo nunca había visto Algo así Pero la vamos A estar probando Y voy a chequear A ver Si alguien más Ha probado Este tipo de esponja Y pues voy a chequear Porque Me dio curiosidad Porque si compré una Creo que fue en Walmart Y es la esponja normal Pero esta es de silicón Y es como curioso O sea como Curiosita Bueno Seguimos La próxima tienda Que les quiero mostrar Les Voy a mostrarle Primero Las tiendas Que compré Productos Por eso son Productos Aunque ya saqué Productos De cabello Pero Pero si les voy a mostrar Bullington Solamente en Bullington Compré Este De Productos Del cabello Pues esto Ay que lindo Me encanta El lazo Dice que es De la marca Somewhere Over Rainbow Y esto Y esto aquí Tiene Rainbow Bien cute Están bien bonitos ¿Verdad? Y estos colores Yo Lo que me llamó La atención Es cuando yo iba A ir a pagar algo Pues yo pasé Y yo vi esto Esto es de niña Yo lo sé Pero yo siempre Uso lacito Eso es lo mío Los lacitos Y las cintitas Del cabello Siempre estoy En cebollita Y cosas así Porque me encanta Y me poneme El lacito Y cosas así Mostaza Un azul Cielo bien cute Un gris Un verde mentita Un josa opaco Un violetita Esto es como Un color Amarillito Pero bien carito Este es blanco Y este es peach Y rosita Y estos colores Míranlo Cuando da la luz Son preciosos 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 Estos colores Pero Hay colores Que yo no tengo Como por ejemplo Este color Que está aquí Yo no lo tengo Solo me lo tuve que traer Y costó Nada más y nada menos Que 4.99 Y hay en otros lugares Que yo compro Las cintas Que están a 3 algo Y lo que traen Son 2 o 3 nada más Y esto trae un montón Trae 10 O sea En burlito Precioso Precioso O sea Esto va Para mi colección Yo bien contenta Bueno Seguimos Luego Les quiero mostrar Algo que me regaló Mis cuadrita Y son estas cintitas De colores Que es para el cabello Muchas gracias Sagrita Este verde Turquesita Clarito Bien cute Este rosa Neón Y blanco Saben que yo uso Mucho Es necesario Es necesario Seguimos Lo próximo Lo próximo Que yo compré Que esta Ya yo la había Comprado Ya hace tiempito Pero no se las había Enseñado Pero se las quiero Enseñar Porque si abrí Este paquetito Son estas Marcas De Wonder Nation Que ya les he Hablado Estas son Las Crunchies Este azulito Bien cute Miren La forma Es como Panita Luego está Este Que es como En forma De Ay Como piel Sintética Luego está Este blanquito Que es igual Como piel Panita Voy a poner así En la lupa Que se observe Mejor Este Que es como Holográfico Azul Que cambia Los colores Que es como También piel Sintética Y esta Violetita Que es como Para Yo la abrí Porque yo quería Usar Esta creo Que era Para combinar Y esto Creo que tuvo Un costo Si no me Equivoco ¿Verdad? Si no me Equivoco Estaba en especial En Walmart En el área De niña Creo que era Dos dólares Si no me Equivoco No me Acuerdo Muy bien Pero si Me llevé Esta Y pues Me llevé Esta Porque Este color Rojo No lo Tengo ¿Verdad? Es como Panita También Esta es Normal Normal Esta es Anaranjada Clarita En forma De panita Voy a ponerla Ahí en la luz Esta es Amarilla Normal Y esta que Parece Como Con Hay Lentejuelas De color Así Holográfica Bien Cute Y pues Esta Pues No la He abierto No la He usado Esta tiene Aquí el Bruchecito Pero si Miren Que bonita Esa Estas Dos Miren Que bonita De la marca Wonder Nature Acuérdense Walmart Las pone Y a veces Las pone En especial A unos 50 A dos Dólares Están A tres Algo Hay cosas Que están A cuatro Algo Pero Mayormente Están A tres Algo O a dos Algo Y pues Las ponen En especial Yo me Las tuve Que trae Luego Fui A Walmart Otro Día Verdad Porque estoy Hablando Que estos Son Cositas Que ya Llevo Verdad Este Buscando Por ahí Pero esta Es de la Marca Justice Justice Miren Que bonita Ok Estos Son Las Yo Como Que En Esa Tensión Es Muy Como Que Slow Mucho Ok Te da La Marca Justice Esto No Me Recuerdo Si Costó Dos Algo Creo Que Fue Otra Algo Pero Yo Me Lo Traje Porque Porque Tiene Estos Colores Peculiares Como Este Azulito Que También Panas Y Estos Colores Yo No Los Tengo Y Son Lacitos También Son Lacitos Son Bow Este Pues Azul Normal De tela Normal Con Estrellitas Rosas Este Rosita Pana Este Es Azul También Un Azul Más Oscurito Que Este Pero Este La Normal Con Las Estrellitas Así Plateadas Que Brillan Con La Luz Miren Que Bonito Este Lavanda Pana Son Lacitos Y Este Pues Este Es El Que Me Llamó Más La Atención Pero Obvio Si Dios Permite Los Voy Usar Todos Porque Para eso Lo Compré Pero En Este Especial Porque Si Tengo Una Cinta Como De Este Color La Tengo Por Por La Tengo Por La Tengo Acá Abajo Pero Las De Este Color No Se Parece Pero Esta Más Más Viva Porque Es Como Un Color Pana Miren Es Lo Mismo Lo Único Que Esta Tela Es Pana Y Esta Es Normal Pero Esto Es Un Lazo Miren Que Chévere Pues Si Ya Lo Saben En El Área De Niña Bueno Seguimos Otro Accesorio Yo Estoy Subiendo Aquí Porque Apagué El Amanico Y Hace Calor Si 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 Esto Costó 10 Dólares Estos Son Gafas Verdad Mi Novio Me Dijo Que Me Quedaron Bien Así Que Yo Me Voy A Poner Verdad Miren Como Me Quedan Chévere Son Gafas Y Pues Me Encantan Estas Gafas Así Que Espero Usarlas Verdad Porque Me Dijo Que Me Quedaron Chévere Bueno Seguimos 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 Porque Si No Me Quedo Aquí Bueno Otras Cositas Que Ya Necesito Que Si Les Dije Que Iba Estar Usando Anteriormente Producto Este Producto De Cabello Ya Saben Que Ya Yo Lo Compré Y Me Compré Este Y Me Compré El De Aguacate Que Los Tengo Ahí Pero Me Compré De Nuevo Este De Fructis Y Me Compré Después Este O sea Me Compré Este Que Era El Mismo Pero Este Diferente Diferente Este De Water Mello Y Huelen Riquísimo Los Dos Ya Se Los He Enseñado Es Así Este Huele Riquísimo 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 Delicioso Es Este Este De Water Mello Son Blancos Todos Yo Ahí Huele Riquísimo Oh Dios Bueno Esos Dos Esos En Walmart Porque Les quiero Mostrar Verdad Yo Aquí Me Me Lo Acabé Y Este Es El De Aguacate Me Lo Acabé Y Este Es El Otro Me Acabé También So Estos Estos Envases Ya Están Vacíos Esto Es Para Botar Porque Gracias a Dios Ya tengo Dos más Para Mi cabello Ok Seguimos Ya saben Ya saben Estos Desodorantes Yo Los Uso Me Encantan Ya Los dos Se me Está Acabando Me Traje Este Que Ya Les he Mencionado Miren Como Brilla Los Ojos Ya saben Que Me Cantan Este Y El Del Oso Chévere Ya Lo Saben Así De La Marca Old Spice Seguimos Porque Estoy Aquí Y Ustedes Saben Sacando Bueno Ustedes Saben Que A mi Me Encantan Los Splash Ya Les he Hablado Del Body Ecology Y Pues Estos Son Body Fantasy Body Fantasy Son Así Pequeñitos Estaban En Especial Esto Huele A Perfume Literalmente O sea Esto Tú Lo Llevo En La Cartera Porque El Potecito Es Pequeño Pero Déjame Tirar Porque Es Que Están Todavía No Están Usados Huele A Perfume Riquísimo Riquísimo A mi Me Este Este Es De Twilight Mist Twilight Mist De Body Fantasy Tengo Este Tengo Este Que Es Sweet Sunrise A ver Si se Va Ahí Sweet Sunrise Esto huele Riquísimo Este Si De Ya Huele A Perfume Ahora Yo Me Voy A Este Es Pink Sweet Peer Fantasy Yo En Instagram Pues Le Pongo Una Fotito Para Que Vean Los Nombres O Se Los Pondré En La Pantalla Dame Darle Más Porque Está Nuevo Este Huele A Fruta Ay Que Rigo Se Siente Como Fresquito Y Este Que Es Pure Sunshine Dice Que Este Limited Edition Y Este Es De Fruta Este Tiene Limón Y China Y China Rosada Bueno Si Esta Aquí Este Huele A Chinita Con Azúcar De Veras Huele Riquísimo 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 Bueno Aquí Lo Tiene Yo Me Llevé Algunos Porque Habían Otros Que Huelían Riquísimo 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 Este Huele A Perfume Este Huele A Dulcecito Este Huele También Y Este Pues Limited Edition Pero Huele Riquísimo Riquísimo Habían Más Pero No me Puedo Traer La Tienda Verdad Casi Casi Me Traigo La Tienda Bueno Seguimos Además De Eso Ahora Voy Con Productos De Maquillaje Productos De Maquillaje No Creo Que Le Se Lo 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 Enseñando Entonces Dice Que Ocho Beneficios En Uno Clear Acné Conceal Imperfection Esa La Dos La Uno Clear Acné Conceal Imperfection Minimize Look Of Pore Reduce Appearance Of Redness Esa La Cuatro La Cinco I Use To Skin Tone Que Ajusta El Tono A La Piel La Se Hydrates And Smooth Es Como Que Hidrata Y Lo Pone Suavecito La Siete Matifies And Clarify Como Que Matifica La Piel Y La Clarifica Y La Ocho 0% Oils And Lightweight Feed Y Que Se Siente Suave En La Piel Les Voy A También Poner Una Foto En Instagram Es Que Porque No Enfoca Y Son Ocho Beneficios Y Una De Las Cosas Es Deja Ver Que No Me Acuerdo Si No Me Acuerdo 2% Salicy Así Que Eso Para El Tratamiento De La Piel Está Bien Chévere Se Esta Y La Voy A Usar La Voy A Hacer Porque Es Una BB Cream Como Que Más Suavecita Es Como Para Que Se Vea Más Natural Seguimos Estos De Los Cachetitos Te Los Pones Rosita Es Como Una Cremita En Vez De Te Puedes Echar La Cremita Esta Y Luego Si Quieres Como Para Que Comparte Mejor Te Puedo Echar El Blush Y Esto Es Chic Hit Lo Conseguí En 15 Nude Born Y Blush Pero En Cremita Dice Shared Flush Of Color Natural Looking There We Finish Lightweight Breath Feel Dice Que Ok El Color Que Es Natural There We Finish Lightweight Como Suave Breath The Breath Breathable Algo Así Feel Como Que Se Siente Que Respira La Piel Water Base Formula Que Es A Base De Agua Y Oil Free Que Significa Base De Agua Que No Tiene Aceite Y Muchas Veces Por Ejemplo Usted Coge Un Papel Puede Ser Un Papel De Escribir Un Papel Blanco Un Papel De Esos Como De Traza Que Como Para Calquear Cuando Uno Tiene Como Un Muñequito Abajo Y Le Pone El Papel Pues Esos Tipos De Papeles O El Que Uno Usa Para Secarse El Oido Esa Los Aceites U Coge Un Poquito De Esa Base La Echa En El Papel Y La Deja Ahí A ver Y Lo Que Salga Alrededor De Eso Significa La Cantidad De Aceite Que Tenga O Este Producto Que Es A Base De Agua Yo Lo Pongo En Un Papel Y Lo Que Salga Alrededor Se Hace Como Una Manchita Alrededor Se Supone Que No Tiene Color Porque Es Aceite Pero Si Lo Llegué Hace Tiempo Con Una Base Y Se Veía Todo El Aceite Que Salía Alrededor Y Que Pasa Los Aceites Son Buenos Para La piel Pero Muchas Tener Cuidado Con Eso ¿Verdad? Porque No Todo Lo Que Uno Utilice Puede Ayudar A Uno En La piel ¿Verdad? Hay Cosas Que La Pueden Empeorar Hay Productos Hasta Del Cabello Que Uno Se Lo Puede Echar Y Pues Lamentablemente Empiezan A Salir De Cositas En La Piel Porque Si Me Ha Pasado Si Me Ha Pasado Solamente Es Un Tips Para Que Sepan ¿Verdad? Y Pues Esto Lo Quiero Probar A Ver Cómo Funciona La Base Y Esto Vamos A Ver Luego Otra Cosita Que Escuché ¿Verdad? Que Este Corrector ¿Verdad? Este es un Corrector Para Aquí Dicen Que Es De Los Mejores Y Pues Yo Nunca Lo He Probado Pero Me 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 gustaría Probado No Se Si Hay Base También De Este Producto Y Lo Conseguí En Medium Full 122 Sense 2 Esto Es De Maybelline ¿Verdad? Estos Productos Que Les Enseñé Son De Maybelline Casi Todo Lo Que Yo Consigo Es De Maybelline Porque Me Gusta Mucho Maybelline También L'Oreal Pero Después Más Adelante Quizás Haga Un House De L'Oreal Y Haga Un Videito De Maquillaje De L'Oreal Pues Este Ahora Los Que Si Aconsejan Es Esta Esponjita Que Tiene Aquí Está Chévere Son Una Esponjita Vamos Vamos A Abrirlo Vamos A Abrirlo Porque Pues Si Si Quiero Que Vean Lo Estoy Abriendo Vamos A Abrir Es Así El Potecito Y Aquí Chévere Tiene Un Tape Que Te Dice Como Que Sácalo O O Sea Vamos A Ver Si Lo Puedo Sacar Con O Sin El Tape Lo Vamos A Tener Que Abrir Porque Está Bien Apretada A ver Si Le Puedo Dar Vuelta No Pérate No Lo Quiero Abrir Así Porque Si No Sale El Producto Porque El Producto Ok Aquí Diez Años Me Comí Un Tape Ahora Miren Aquí El Papelito Ok Chévere Vamos A Pegarlo Por Aquí Ok Este Lo Tienes Que Echarle Hacerle Vueltita Aquí En La Tapa Eso Fue Lo Que Hice Sin Querer Miren Esta Esponjita Que Ustedes Ven Aquí Es Una Esponjita Deja Ok Ok El Problema De Esto Es Que Uno Usa Esa Esponjita Y Se Lo Echa Pero Mientras Pasa El Tiempo Eso Empieza A coger Basteria Y Esa Esponjita Pues Usted Se la Sigue Pasando Eso Coge Basteria Y Pues Ya Ahí Uno Tiene Que Tener Cuidado Y Lo Que Recomiendan Es Que Uno Puede Quitarle La Esponjita Y Sacarle El Esto Pues Coge Basteria Esos Son Tips ¿Verdad? Para Que Sepan Y Pues Yo Voy A Tratar De Estar Utilizándole Para Mostrárselo Más Adelante A Ustedes ¿Verdad? Ya Lo Saben Vamos A Abrir Este Tampoco Lo He Abierto Porque También Lo Ya Ya Los Enseñé Vamos A Ver Lo Chévere Es Que Tiene Protector Adentro Esto Está Muy Cute Y Creo Que La Base También Tiene Que Tener Protector Déjame Ver Se Supone Que Si Porque La Base Se Vende Así Mismo Abierta Si Miren Tiene Protector Eso Es Muy Necesario Porque Cuando Tu Vas A Walmart Y Si Hay Un Producto Que No Tiene La Tapa Esa El Te Lo Chequearon Para Saber Quizás El Color Lo Utilizaron Y Hay Que Tener Cuidado Con Eso Lo Próximo Es Esto De Maybelline Master Contour Lo Cogí En 20 Porque Lo Cogí En 20 Porque Este Color Rosa Le Cae Más A Mi Piel Porque El Que Era 10 Más Clarito Pero Este Tiene Brillo A A A Mi Blush Y Lo Del Contorno Bronzer Y Pues Aquí Te Da Una Explicación De Cómo Utilizarlo ¿Verdad? Aquí Te Da Tips Y Cosas Y Pues Esto También Lo Vamos A Estar Utilizando De La Maybelline Maybelline Esos Son Productos Nuevos De Maquillaje Y Por Último Y No Menos Importante ¿Verdad? Vamos A Ver Porque Yo No Uso Esto Pero De La Marca Maybelline Esto Es Para Hacer Cat Eyes Ojos De Gato Que Son Los Wings Que Uno Se Hace Por Aquí O Se Lo Hace Así O Por Acá Y Así Sucesivamente Nunca Lo He Utilizado ¿Verdad? Porque Yo Soy Un Poquito Pues Más Natural ¿Verdad? Este De Poner Maquillaje Simple ¿Verdad? Se Techo Así Que Yo No Sé ¿Verdad? Cómo Me Vaya Quedar Pero Si Podemos Probar ¿Verdad? Para Que Ustedes Vean Un Tutorial Más O Menos Verdad Ver Cómo Me Sale La Cosa Y Así Ustedes Se Hacien Conmigo ¿Verdad? Más Adelantito Les voy A hacer Otro Tutorial De Maquillaje Con Esos Productos Maybelline Y Con El Polvo Vamos A Color Matte Creo Que No sé Si es Que Dura De 24 Hora De Duración Imagínese Usted Que Yo Por Primera Vaya A Hacer Eso Y Después No Me Salga 24 Hora Con Eso Ahí Pero Si Uno Se Lo Yo Le voy A Estar Haciendo Un Videito De Productos Maybelline Porque Todos Son Productos Maybelline Y Después Más Adelante Quizás Le voy A Estar Enseñando De L'Oreal Bueno Esto Es Todo Por Este Haul Espero Like Que Que Gustado Siempre Dura Un Montón Estoy Tratando De Avanzar Pero Mira 26 Minutitos Bueno Espero Que Se Cuiden Que Dios Bendiga Mucho Verdad Y Que Pues No Se Olviden Verdad Siempre Salir Agarraditos De La Mano De Dios Porque Estos Tiempos Están Difíciles Pero Dios Está Ahí Para Extender Su Mano No Estamos Solos Y Todo Lo Que Vayamos A Hacer Lo Planeamos En Nuestra Vida Tenemos Que Ponerla En Las Manos De Dios Para Que Señor Nos Ayude Porque Hay Cosas Que Pues Quizás No Nos Vayan A Hacer Bien Y Dios Sabe Todas Las Cosas Verdad Así Que Sigamos Hacia Adelante Verdad Siempre Saliendo Agarraditos De La Mano De Dios Y Pues Los Quiero Mucho Y Se Me Cuidan Así Que Nos Vemos En El Próximo Videito Bye Bye